Bueno, saludamos a los que nos escriben en arroba de medianoche. Hoy, Pablo Brancesi dice, saludo a mi mujer, Eliana Suster, que la operan por estos días. No vamos a decir de que acá nos pone la causa, pero eso dejamos que Eliana es de su vida privada, ¿no? Le mandamos un beso grande a los dos y que esté bien, por supuesto, Eliana. Hola, soy Selena de Marcos Faz, dice, estoy con mi papá Ángel. Besos y abrazos a los dos, ¿eh? Desde ya. Un beso a Nahuela Alexis González de Arauco, la Rioja que cumple seis años. También saludos para Francisco, Cintia y sus Merris, que están por nacer. Dice Lautaro Perger que hacemos la mejor dupla de la televisión, Miguel. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Y finalmente, Ana Moción saluda a su sobrina Tamar, que cumple años. Un beso grande a las dos, Miguel. A ver, saluditos para Gabriela Méndez, para Diego desde Mendoza, muy hincha de River, nos cuenta que es la familia Rieta de Turdera, que saluda a Mariana Morillo, Samuel de Isidro Casanova, que le manda un saludo a todos los cabrales. A los sargentos también le mandará. Y Franco, que pide un saludo para Joaquín, que hoy cumple años. Eso es todo, amiga.